Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí desde el SIAM, Jofesh, ¿ah, bien? Mark Pekowski los va a acompañar, ¿quién soy yo? Y toda esta gente linda que está aquí en el SIAM por empezar la clase de gimnasia en sillas. Hola, 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 ¿pueden saludar? Hola, hola, buenas, buenas. Hola, 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 μια, hola, hola, hola. Y ahí empezamos, a ver. A ver, eso. muy bien, me pongo un poquito diagonal para también apuntar al bileo alargamos espalda separando los pies largo el cuello tomo aire exhalamos voy a inspirar por la nariz exhalamos por la boca una vez más exhalo y vamos con la cabeza a un lado y al otro estamos trabajando el cuello de manera consciente aflojando vamos a poner los dos brazos adelante y la carterita la podes poner en un piso o en otro lugar para que no te moleste fíjate si podes poner la cartera en la silla llevo un cuello y mirada a un lado y el otro exhalamos por abajo se designa va y vuelve va y vuelve y me quedo en el eje mirada al frente agarro y voy con los hombros desmesando grande sube los hombros van atrás van abajo arriba atrás abajo hombros y cambia de atrás arriba y adelante atrás arriba y adelante y aflojamos vamos con el pecho redondito y regresamos guardo el pecho y saco el pecho y muevo el pecho y saco es como esconder el terreno y mostramos pecho al techo uno más y cambia abrojo el abdomen y adelante que para esto puedo trabajar con la cadera la peli que se va delante y va atrás va la peli y se va delante y va atrás fíjate que la mirada queda al frente y trabajo con la cola y guardo cola y saco la cola y guardo la cola y saco la cola y ahí entras antes se van sumando bienvenidos eso es muy bien y vamos a cambiar y voy a ir lejos trasladamos el peso a la planta a la planta de los pies y me voy atrás y llevo el peso al respaldo y llevo el peso a la planta de los pies y llevo el peso al respaldo y llevo el peso adelante y llevo el peso atrás y leje y ahora el peso se va de lado a lado y voy a tener esta sensación de llenar un lateral vacío para llenar el otro y vamos a volar paso el peso a un glúteo y a la glúteo y a la glúteo y a la glúteo círculo con la columna en bloque y sentimos como va cambiando el peso los apoyos en la silla en la planta de los pies y voy a ir al otro lado rotación rotación y me detengo en el eje alargo apoyo bien los pies alargo arriba mis brazos todo lo que yo pueda levantar mis brazos manos abiertas con una cierta tensión y aflojo amistad de camino aflojo alargo codos bajo los hombros largo el cuello pero codos extendidos y suelto un poquito una más alargo dedos alargo torso codos muñecas y suelto y descanso y hago como el que me importa y suelto una más muy bien con los pies y juntos y vamos a hacer rotación de corto brazos abriendo de los brazos ahí damos la vuelta entera abro pecho percibimos esa espalda torso hombros rosales abro pecho descanso un instante siento donde molestan hay algún lugar que es justo donde molesta pase la espalda en el hombro bueno llevamos las manos esto es lo que es del sangro es lo que es del abdomen buscamos hasta la inición suelto tensiones cuesta entre rodillas y voy atrás adelante venga atrás adelante y la vuelta entera y cambia y cambia con veces no te está tanto detrás o sí y cambia si hay una zona que molesta acá deseamos separa y vamos a flacirar descanso y voy a recelar un lugar al lado con espillas descanso descanso brazo derecha pie izquierdo cabeza perica repito con aire brazo arriba y vamos arriba y vamos atrás y vamos atrás descanso el eje agarra mi espalda izquierda 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 descanso derecha ahí va bien manos a los hombros sonrisas Y en la casa adelante. Y arriba y abajo. Muy bien. Descansamos, descansamos. Y me voy bien atrás. Por último, bien atrás. Cambio la música. Quédate ahí un momentito. No te vayas. Vamos a tapear. Vamos. 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 Bueno. Vamos a arrancar con los tobillos. Contracción y punta. Vamos. Vamos a apretar la atención a la parte inferior del cuerpo. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Debo estar que esté apretando. Voy atrás. Se me cabe. Bueno. Contracción y punta. Contracción y punta. Eso. Tensionamos un poquito. Tensionamos un poquito. Músculos de los muslos. La zona superior. Músculos de pantorrillas. Tensionamos las rodillas. tratar de estirar al máximo ahora cuando contrae un tío todo lo que pueda hasta sentir que estira por detrás ¿si? tanto lo hacen así como bueno, bien soltamos despacito automasaje automasaje eso muy bien cambiamos ahora punta tirada y se tensiona más arriba punta todo lo que puedas la rodilla también y alambre tu balda si quieres correte un poquito para allá para allá muy bien apenitas hay una mejor pista y desarmamos suave y golpecitos golpecitos sobre la pierna sobre la boca vamos a ver ahora abro y cierro que significa si podes vení un poquito a la rodilla no te quedes apoyada si podes cabrón barbular entonces ahí traigo un poquito más libre y más esfuerzo entre autores abro junto abro junto abro junto agravando las palmas hay un chifra hay un chifra ahí en la sala que yo sabré así así no yo dije que era esto y me he hecho así una gran eficacia porque yo sé que era pensar no sé qué abra todo abra todo muy bien muy bien muy bien muy bien vamos despacito suave, suave, suave con un besito sueltamos eso muy bien ahora bien adelante porque vamos a hacer ahí ya abro cierro levanto y vuelvo abro cierro y levanto y vuelvo levanto un poquito no llevo los pies al techo las rodillas que apunten al abdomen si abro cierro rodillas no levanten los pies las rodillas si abro cierro arriba las dos a la vez si se puede si no puede de manera individual si yo no puedo hacer mucho puedo hacer esto mirá con una si veo que no puedo con las dos hago con una si tal vez con una si pueda ahora aquel que puede con las dos vamos con las dos ok para cantarlo va para cantar tres vamos 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 para cantar dos vamos una más bien adelante 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 me acuerdo en el estilo me entrego a la silla volvemos al eje masajitos en abdominales masajitos masajitos muy bien me voy a quedar atrás y vamos con una hacia la pierna y la otra ya una hacia la pierna y la otra estirada mi tobillo que gira tobillo que gira ahí va al otro lado tobillo a ver ahí va el tobillo 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 desarmamos atrojamos y volcamos con el otro tobillo acostate bien en el respaldo yo no me puedo acostar porque se corta el micrófono lo aplasto y nos funciona bueno al otro lado rotación si no puedo levantar mucho puedo trabajar el tobillo abajo te vas fijando otras alternativas cada uno hace lo que puede y aflojamos masajitos en rodillas masajitos en equínicos vamos con una sola a la derecha que inspire flexiones no hace lo mas mal que puede lo importante mas que alto es estirar la rodilla entonces si yo con hacer esto ya estoy trabajando lo que quiero no hace falta que la levantes mucho estamos muy bien aflojamos con esa pierna al lado de la pata pierna derecha pequeños impactos la pierna tomo aire exhalo por boca al lado con un sonrido sonrido que quiere ir lejos si una mas tomo aire exhalamos y vaciamos a ver que va mas necos vamos con la izquierda primero levantamos y lo que buscamos es estirar la rodilla y la otra pierna si podes la dejas estirada relajada y conectamos con la izquierda que tiro y abajo que tiro y abajo y si no podes eso buscamos alternativas si perfecto bien perfecto lo que vamos a hacer te acuerdas es el tema ¿no? que uno no va a poder ¿bien? Teresa Teresa podes trabajar si queres algo con la cadera hacer otra cosa no te quieres sin hacer pues hacer otra cosa cuando nosotros estamos haciendo lo que vamos a hacer fíjate que otra cosa puedes hacer para aprovechar el tiempo vamos a completar completamos completamos eso completamos para redondear y aflojar ahora entrezamos y golpecitos muy bien ahora palitos a la espalda abajo al sacro lupare cintura automasaje tomo aire profundo con la nariz y exhalamos largo suave suave eso es muy bien vamos a hacer ahora elevamos un poquito vamos a ir para arriba paso el peso a la plaza de los pies lo hacemos ocho veces cada uno sabe si lo puede hacer o no paso el peso y me siento paso el peso y me siento y va tres o y no cuidado vamos con la pinta creo vamos a ir seis siete y ocho y me quedo con patadita pataditas pataditas y vamos atrás de la silla para estirar un poquito la espalda nos vamos hacia otra parte de nuestro cuerpo hola hola quien se sumó Beatriz ahí está Lucy hola gente linda buen día vamos a estar dentro de la silla trabajamos un poquito la columna me voy a dejar de la silla un poquito los pies anchos de cadera ¿sí? arriba 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 y voy a llevar las manos arrejando y me quedo vuelta pero un poquito más para atrás y atrás espalda aplato espalda saco la cola me quedo ahí sintiendo esa columna esos brazos dos las piernas los apoyos en los dedos de los pies me fijo si las rodillas están estiradas o no si voy a llegar a estirar un poquito más y camino un pasito a la vez para volver a la silla tomo aire brazos arriba tomo aire exhalo y otra vez vamos atrás separo un poquito más esos pies separo un poquito más y voy a llevar la cadera un lado y el otro la cadera a un lado y al otro lado y voy a ir a la silla caminando un pasito a la vez con el aire exhalamos bien ahora hacemos un pasito largo acá con una silla de las piernas la derecha puede ser hacia atrás me quedo con el torso abrido y la pierna de atrás está estirada entonces trato de apoyar el talón y el torso viene al frente mirada al frente la redilla de adelante está funcionada bien y si no la ve de nada ¿qué? no siento trato de flexionar más la de adelante y esto hay cosas que no lo pueden hacer pueden trabajar la espalda pueden volver con las piernas estiradas pueden hacer esto si no puedo trabajar las rodillas y lo que podemos trabajar las piernas flexionamos y vamos a montar la pantorrilla atrás perdones muy bien y vuelvo y cambia con la otra alzina con las dos manos en el asiento y trato de apoyar la pierna de atrás vamos a hacer así de maestro una pierna atrás y con las dos manos en la silla ¿se puede? no se encanta voltar tanto el pie de atrás el pie de atrás está cerrado bueno alargo la espalda aprieto y bajo un poquito más si no me duele nada la rodilla de adelante paso el peso la pierna de atrás tira atrás bien bien descanso pataditas pataditas voy a soltar la silla mirada al frente me estiro arriba con el torso me levanto se está lleno se ne va 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 y con las dos manos atención me corta media punta media punta ahora la profesora dice ya está se va se va voy a media punta media punta voy a todo lo que si se queda vamos media punta paso el peso paso el peso media punta meta paso cinco seis siete ocho ahora yo no tengo un de este lado para que me vean los pies pero si quieres lo puedes hacer a la clase ok lo que quiero que hagan es arriba con los dos los dos talones arriba talones arriba eso y el apoyo de la silla es mínimo no hay que entregar mi peso a la silla si fuerza en abdominales adentro aprieta un poquito pasa una más y cambia separamos un poquito y aflojo despacito los que tienen postiones de rodilla aflojo y soltamos también con pataditas 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 y cambia atrás de la silla separamos los pies y flexión rodillas hacia el cuaderno y lo que uno puede llevar caderas cadera la que está por el rodilla va con la cadera y la que está por el rodilla va con la rodilla la, 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 la la, la la, la, la la, la, la la, la, la ahora vuelves con la cadera que son cinco seis siete ocho y rotación de cadera rota que rota que rota y otra vez rota rota eso y al otro lado rotación de cadera muy bien final de esta partecita rodillas arriba arriba eso y aflojo nos vamos a volver a aceptar tomamos asiento volvemos a la silla nos acomodamos nuevamente eso eso a ver muy bien hacemos como un cierre de la clase aflojamos un poquito volviendo para estar con la respiración apoyamos apoyamos bien los pies se laudamos un poquito ese cuello mano arriba y estira y afloja entrego el peso de la mano suelto afloja al otro lado si vos podés que la mano llegue a la otra oveja soltamos voy al eje ahí va el diagonal la mano llega atrás y pasa soltamos recupero al eje agarramos a la otra oveja y vuelvo abajo soltamos muy al eje tomo aire y vuelvo a dos manos por detrás soltamos miro al frente al lado y cambie la mano fuera delante y soltamos y soltamos aflojamos agarramos agarramos tomo aire profundo exhalamos por la boca tomo aire exhalamos exhalamos por la boca y suelto muy bien bueno quería agradecer la compañía de las que están allí en casa y desearles nuevamente y marcas y marcas que tengamos su piel en perdón en paz en armonía tratando de encontrar todo lo que buscamos en el aspecto espiritual les mando besitos desde acá y las saluda nuevamente la gente que acá ya están todos relajados espero que así ustedes en casa también bueno un gusto un placer muchísimas gracias por estar allí nos vemos el lunes que viene el feriado ¿sí? así que nos vemos en 15 días si lo quieren nos vemos gracias gracias a todas chau chau